Decía que tenía el corazón alicato hasta el techo Que a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos Pa' llenar de porvenir los bolsillos del mantil Y colgar un recuerdo de cada azulejo Y es que nada le da más asco Que aguantar como un peñasco a que pase el invierno Que le diga que ya nos veremos Que ha vivido en un silbido Orgullosa de haber sido una yegua sin freno Desgastada de andar por el suelo Le dije que a la noche por los poros me salían mares Soñando que me hablaba y me agarraba a sus cuerdas vocales Que no hay quien pueda dormir escuchando mi latir Que parece que está masticando cristales Tengo un gato en las entrañas Un tembleque en las pestañas Y muy poco tiempo Si me dice que ya nos veremos Voy rompiendo las persianas Pa' dejar por mi ventana El camino abierto Si se cansa de andar por el suelo Pondremos el mantel Tú quédate a mi lado A comernos al amanecer Lo que quieran las manos Y repostro y sol maldito Que termine de volverme loco Que ya sabes que la luna a mi siempre me sabe a poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!